Su organización para la convención republicana, Donald Trump, no ha cumplido con importantes fechas límite en varios estados para asegurar delegados que se vayan a mantener fieles a él después de las primarias. Luego de esa votación, la mayoría de los delegados no están obligados a respaldar al ganador de las primarias o asambleas partidistas de su estado, sino que son agentes libres que pueden respaldar al candidato de su predilección. Y aunque el equipo de Trump ha tenido poco contacto con esos leales activistas del partido, su principal rival por la nominación republicana es el senador de Texas, Ted Cruz, que se ha mantenido activo en las relaciones con ellos durante varios meses. Tenemos también que la presidenta brasileña Dilma Rousseff rompió los puentes con el vicepresidente Michel Temer al tiempo, que siguió perdiendo apoyo en la Cámara de Diputados, que se apresa a decidir si respalda un posible juicio político en su contra. Rousseff subió los decibelios al máximo en relación a Temer por primero en la línea sucesoria si se llega a su destitución, a quien acusó de ser uno de los jefes de la conspiración que en su opinión se gesta para interpretar, recortar su mandato por medio de un juicio político. En un acto con profesores y estudiantes, la presidenta cargó por primera vez en forma directa contra Temer a quien no citó por su nombre, pero aludió sin ambagues al afirmar que ahora usan la farsa de la filtración para difundir la orden de golpe. El polémico audio, cuya difusión el propio Temer atribuyó a un error, fue conocido cuando una comisión parlamentaria concluyó que existen razones jurídicas para un juicio contra Rousseff y remitió el asunto al pleno de la Cámara de Diputados. Tenemos también que la coalición opositora venezolana presentará en la Asamblea Nacional un proyecto de enmienda constitucional para recortar el mandato de Nicolás Maduro mientras avanza en los trámites para reconvocar el referéndum revocatorio en el 2016. La propuesta de enmienda que incluye reducir el mandato de 6 a 4 años y eliminar la reelección indefinida será introducida en los próximos días en el Congreso. Se indicó que la mayoría opositora en la Asamblea espera aprobar en menos de un mes la enmienda entonces para llevar en mayo a Consejo Nacional Electoral que deberá convocar los comicios tras el cambio del texto constitucional.